Ahora voy a poner esta cintita aquí, para que se cosan. Y ahora la estoy pasando por aquí, pero no pasa nada si se me quita porque lo hago por el otro. Y ahora lo voy haciendo. Y ahora lo voy pasando con cuidado. Y ya va tomando forma la cesta. Este ya es el último y entonces apretamos un poco. Pasamos por aquí, delante. Esperar un momentito con el guiado. Y... Vale. Y ahora para que quede más chulo, aquí voy a hacer mi guiado. Pues mirad. Lo voy a pasar por aquí. Por aquí. Por aquí. Ahora por aquí. Y ahora lo mismo, pero para que quede más seguro esto. Esto, si lo queréis no lo cortéis, porque es como si fuera pelillo y quede más chulo. ¿Ves? Pues... Ahora... Se pasa por... Aquí. Y ahora por aquí. Y... Sí. Tira. Y... 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 Ya está. Y entonces... Me falta solo una. Y estoy haciendo esto, que es como... Una cestita. Una cestita. Y lo puedes hacer como quieras. Puedes decorarlo como tú quieras. Ese lo pensé. Es este. Y entonces... Como hay dos, uno a lo mejor se los doy a mi madre. Y... Y otro... Pues... Para mí. Y este es el que estoy haciendo. No es ninguno de estos dos. Es de color frila. Y aquí no están. Pero... Quiero la chile con este. Pues venga. Vamos a ir cosiendo. ¿Vale? Y... Bueno. Vamos a ir cosiendo. Pues... Mi madre... Se llama Sonia. Y le gusta mucho el color rojo. Pero como aquí... Tiene el color rojo. A lo mejor le den el color lila. Que también me encanta. Pero el color rosa no le gusta. La verdad. Y entonces... Papá no me ha traído esto. Y me gusta. Porque es súper divertido. El año pasado... Mi abuelita me trajo un bolsito para hacer. Y era súper chulo. Y... Bueno. ¿Os gusta cómo está quedando? Si te cansas mucho... No pasa nada. Lo dejas y ya está. Porque a lo mejor me puedo cansar yo. Y... Tal. Y entonces... Falta muy poco ya para Reyes. Y... Vosotros que lo habéis pedido para Reyes. Entonces... Yo... Le he pedido... Me... Un... Un... Un enuco de merienditas. Merienditas. Si es... Un... Un... Una cosa que lleva... Un... Un enuco... Un bebé. Como lo quieran llamar. Yo lo llamaré Abril. Y entonces... Un... Ha... A lo mejor me gusta. Si no le gusta... Pues lo daré a mi Primita... Pues ella sí que lo quiere. Pero su madre no le deja. porque como tiene un perro, a lo mejor se lo comen, pero seguro que no. Y entonces, me he pedido, y también me he pedido, que no me acuerdo, o sí, una lavadora de mentira, para lavar la ropa de mis muñecos. ¿Sabéis cuántos muñecos tengo? Un montón, ¿eh? Os digo que tengo un montonazo. Y así quedaría. Y ahora, vamos a decorar. Mira. Aquí, ahora aquí vamos a decorar, como vosotros queráis, porque yo nos obligo a decorarlo como yo quiera. Y entonces yo, hago así, mira. Cojo una flor azul, listo. Y yo voy haciendo, mirad, ¿ves? Con cuidado que no se rompa. Lo pego aquí. Y ahora si yo quiero coger una pequeñita rosa y ponerla aquí, no pasa nada, ¿ves? Una flor. Y así, y vamos. Vamos, ¿vale? Yo ahora cojo esta flor y... Y ahora la pongo en un sitio, ¿ves? aquí al lado y cojo un azul. Podéis ir haciendo una y una o la... como queráis. Pero yo lo hago así para que quede más bonito. También podéis coger una rodona de estas grandotas y después y después una pequeña azul como queráis, ¿ves? Yo... y ahora yo hago cojo una arbolonda una arbolona así y cojo un azul. Una florecita azul. Así, ¿ves? Y lo pongo encima. Y ahora fijaros que ya voy a hacer esto. Sí, lo quiero, ¿eh? No se va a caer. Rosa y... rosa y la última como queda solo una dos rosas y una azul puede ser esto. Mira. Si os gusta esto. ¿Se me ha roto un poco? No, pasa nada. Porque pongo esto así y... vale. así aquí y entonces le engancho aquí no se va a meter nada porque ahora pongo esta azul y esta rosa y quedaría así ya está mirad puede ser así o puede ser como guardar cosas adiós ¿sí?